Esto lo venimos trabajando hace más de un mes con el Ministerio de Interior de Migraciones y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Uruguay siempre se ha distinguido por su acción humanitaria. Lógicamente que nos parecía que teníamos una deuda de solidaridad con nuestro pueblo y los uruguayos tenían que estar, digamos, en esa primera línea, lo mismo que aquellos residentes que habían adquirido la cédula de identidad. Pero no dejamos de desconocer que la pandemia generó algunas distorsiones en lo que es el registro de la cédula de identidad, por ejemplo. Entonces muchos extranjeros que hace más de 90 días que están residiendo en el país, inclusive meses, quizás no hayan podido tramitar esa cédula de identidad. Entonces esta es una oportunidad. Y el sistema a su vez solo permitía agendar a nivel numérico, no alfanumérico como los pasaportes o algunas DNI. Entonces creo que esta es una gran oportunidad y es un buen mensaje también para que nuestros migrantes hacia Uruguay, Uruguay en forma clásica, un país que emigra mucho, entonces recibir migrantes es una buena señal, tratarlos con dignidad, tratarlos con respeto y darles oportunidades de educación, de salud, de trabajo y de vacunarse nos parece una buena señal. En ese sentido, confirmadas las llegadas de nuevas dosis de vacuna, nos parecía oportuno abrir este espacio para la vacunación que oportunamente, en la medida que se vaya generando la base de datos que ya hemos trabajado con estos ministerios, se les otorgará día y hora.